dubai la verdad nosotros la conocíamos como para venir de vacaciones pero al vivir aquí conoces más sitios que no conoces cuando vienes como turista y es una ciudad increíble cada rincón que te puedes encontrar unas vistas increíbles todo lleno de rascacielos sobre todo en la noche la noche en dubai tantas luces es que es increíble hola me llamo juan francisco menacho yo soy anna ya conocíamos dubai pero siempre habíamos venido unos días sólo de vacaciones y no sé la oportunidad de poder venir aquí a estudiar a vivir conocer bien el país la cultura y además una ciudad como dubai que es como el disney world de los adultos pues nos pareció súper atractivo y bueno decidimos venir juntos ya que somos pareja y por eso tomamos la decisión y por el tiempo también porque aquí en invierno hace una temperatura increíble realmente nosotros sacamos el visado de estudiante por separado y bueno ya te digo que no tuvimos ningún problema porque todos nos lo preparó la agencia nosotros solo tuvimos que seguir varios pasos darles todos los datos que nos pedían y ya está pues imagínate estudiar en una planta 36 con unas instalaciones recién estrenadas porque estamos estrenando nosotros prácticamente muy accesible para nosotros porque vivimos cerca de aquí fácil para nosotros ir y volver y la verdad es que una buena experiencia porque con los profesores y con todos los compañeros todo genial nosotros decidimos ya directamente venir con un alojamiento buscamos un alojamiento desde españa y bueno no fue difícil difícil pero tuvimos que buscar es barato nos recibió fabian un chico de colombia que estaba aquí trabajando con la agencia con youtube project pues súper encantador con nosotros pero súper bien pues nos dio un montón de consejos ayuda a sacar la tarjeta de teléfono y además luego siempre ha estado en contacto con nosotros cualquier cosa que hemos necesitado de hecho hoy en día es un buen amigo muy contentos con el recibimiento y cuando entras al colegio te ponen dentro de un grupo de whatsapp que constantemente cada semana van ofreciendo trabajos te ayudan también a hacer tu currículum en el caso que no lo tengas o que lo tengas en otro idioma te ayudan a hacerlo en inglés y dependiendo de tu carrera o de si no tienes estudios pues ellos te enseñan cómo buscar el trabajo correcto es verdad que puede parecer difícil en un principio pero se puede conseguir trabajo como mujer puedes invertir a tal cual como estaba cultural si no te tienes etapa puedes vivir tirante llevo un paqueta porque en las escuelas mientras estén fríos es súper recomendable la actividad siempre tienes un montón de actividades por hacer y no se terminan nunca los usuarios aquí es una experiencia que hay que vivirla y luego la cantidad de personas entonces aquí súper interesante gente con la mente súper abierta y ya te digo es una experiencia única una ciudad única en el mundo porque al final lo que no veas en dubai no lo ves en ningún sitio así que sí sí súper recomendable